Juan José Rueda fue convocado a la Selección Colombia de Waveboard al quedar campeón nacional de cable de esta disciplina deportiva. Mi nuevo triunfo fue que soy campeón nacional de cable Waveboard en esta disciplina. Gracias a quedar primero en el Rankling voy a ser convocado a la Selección Colombia de cable Waveboard. Su gran desempeño lo ha llevado a estar dentro de los mejores en Waveboard, ocupando los primeros lugares en los torneos que ha participado. Este año los torneos nacionales, los cuatro que he competido, tres de Waveboard y uno de cable Waveboard, he quedado campeón. En el próximo año estoy esperando convocatoria para el Mundial de Waveboard que se va a llevar a cabo en Buenos Aires, Argentina. El Mundial de Cable Waveboard que aún no se sabe la sede, el Panamericano de Cable Waveboard que se va a llevar a cabo en Brasil. Su meta es continuar cosechando triunfos y representar a los barranqueños en los próximos Juegos Olímpicos. Sí, quiero destacar en los dos deportes para llegar a ser a los Olímpicos, a hacer Selección Colombia en mundiales y en diversos campeonatos internacionales y nacionales. Ahora solo espera estar dentro de los mejores del país y hacer parte de la Selección Colombia de Waveboard Cable.